La noche afectó estos lugares, tanto el área urbana como las diferentes comunidades. Lo que podemos observar es ya un perímetro de un centro educativo prácticamente colapsó. Esta pared aquí en el municipio de Tacaná es un centro educativo del nivel primario. Estos son los daños que ya estamos observando en este lugar debido al terremoto de 7.7 grados en horas de la noche del 7 de septiembre. Estos son los primeros daños, según tenemos conocimiento. Son varias las viviendas que fueron afectadas en el centro de Tacaná, así como en las diferentes comunidades. Es el municipio de Tacaná el más afectado. Vamos a tratar de tener alguna versión de vecinos de este sector para poder conocer cómo vivieron la noche de ayer. Platicamos aquí con el señor Natividad Gutiérrez, vecino de este sector. Señor, cuénteme cómo vivieron la noche y este terremoto aquí en el municipio de Tacaná. Pues la verdad que fue fuerte y nos desasustamos. Muchas cosas, cayeron casas. ¿Cuántas casas cree usted que cayeron aquí? En este lado de allá, se llama Nueva Libertad, cayeron muchas casas. ¿De dónde? Familia, vecinos. Afortunadamente, ¿no hay pérdida de vidas humanas? No, por lo pronto ahorita lo que se sabe creo que no hay nada. Solo nada más material es lo que se ha describido nada más. ¿Esta es la escuela? Sí. ¿Esta es una de las escuelas? Sí, la escuela de Subchay. Subchay es aquí. Primaria, sí. ¿Cómo vivieron ustedes estos momentos? Pues muy espantado. Sí, muy espantado. Sí, pero ahí estamos, en vida. Y gracias a Dios. Es un mandado de Dios. Este es el primer informe que tenemos desde aquí del municipio de Tacaná. Nosotros regresamos a estudios y continuar informándoles sobre estos hechos registrados aquí en el municipio de Tacaná y otros municipios del departamento de San Marcos.